Te vi, juntabas margaritas del mante Ya sé que te traté bastante mal No sé si eras un ángel o un rubí O simplemente te vi Te vi Saliste entre la gente a salud Los astros se rieron otra vez La llave de mandala se quebró O simplemente te vi Todo lo que diga está de más Las luces siempre encienden en el alma Y cuando me pierdo en la ciudad Pues ya sabes comprender Es solo un rato nada más Tendría que llorar O salir a matar Te vi, te vi, te vi Yo no buscaba a nadie y te vi Te vi, te vi Te vi, fumabas unos chinos en Madrid Hay cosas que te ayudan a vivir No hacías otra cosa que escribir Y yo simplemente me vi Me fui, me voy de vez en cuando a algún lugar Ya sé, no te hace gracia este país Tenías un vestido y un amor Y yo simplemente te vi Todo lo que digas está de más Las luces siempre encienden en el alma Y cuando me pierdo en la ciudad Te vi, te vi, te vi Yo no buscaba a nadie Y te vi, te vi, te vi Yo no buscaba a nadie Y te vi Te vi, te vi Gracias por ver el video